Luego a una anda tristeando porque los amigos no nos llaman o nos mandan mensajito, porque hay pocos... Mira, este es otro buen filtro para las amistades, con quien puedes hablar por teléfono un buen rato y que dices, me da gusto, y contestas. Porque hay unos que dices... No, por mensajito y ya. ¿Sabes con quién me pasa? Con Michelle Rodríguez, que la conocen, que es lo máximo. De repente es de... O sea, jetonas ya, pero seguimos... ¿En serio? Sí, hablamos horas. En cada uno me dejó en visto. Ah, pues sí, pero tienes razón. No tú. Ah. Oye, pero justo es como para pensar cómo somos nosotras como amigas, ¿no? Y sí es diferente la amistad, como decíamos, cuando cortas y le hablas... O sea, cuando un hombre y una mujer cortan, el hombre le habla a su amigo, güey, corté con Mariana, no manches, y tapé unas chelas, ¿no? ¡Órale! Ya ni platican. Y se ven, y tú como la novia, o sea, como la amiga... Güey, cuéntame, ¿qué pasó? No, pues, no, no, no hablamos de eso, nomás... ¡Ay, ya sé! ¡Hijos de su madre! Yo tengo amigas con... Ya, de plan, no me hablas porque voy a hablar, haz cuenta, con Paquita, la del barrio. Voy a hablar con ella, ya saben que voy a estar horas hablando. Exacto. Y a gusto. Y te sueltan. Nadie me mande mensajes, no los voy a apelar, voy a estar hablando. Ajá, exacto. Así también son parámetros de medir la amistad. A quién le contestas el teléfono y a quién dices, a ver, al rato le contesto. Sí, sí, sí. Yo a las dos les he contestado el teléfono, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, mis mejores amigos se casaron y con ambos me llevo perfecto. En una noche de fiesta me encuentro a mi amigo poniéndole tremendos cuernos a mi amiga. ¿Qué hago? A ver, vas. Solamente yo tengo un pacto con mi mejor amiga desde los 11 años, somos amigas, y solo con ella tengo el pacto, las doce, oye, si ves a mi güey o tú ves al mío con alguien, nos decimos sí, nada más, con nadie más lo voy a hacer, porque una vez lo hice y ya les platiqué que terminé como el cuetero, así que no me vuelvo a meter. Como el cuetero. Como el cuetero. Eso es como así dice mi mamá, pues al tenerlas todo chamuscado. Sí, sí. ¿Sabes qué? No, yo no, ¿eh? O sea, lo hablaría con él, pero con ella... Yo lo hice así, y de todas maneras me fue de la tuna. Lo perseguí, y acuérdense que lo escondí. Cambia a tus amigos. A ver, ahí les da otra situación. Mi ex se volvió mi mejor amigo. Sé que sale con otras personas y él sabe que salgo con otros, pero acaba de subir una foto con su nueva amiga, una muchachita escultural de 15 años más joven. Ah, 15 años más joven. Me dan celos. ¿Será que aún todavía me pega o es el lego hablando? Sí. Sí, es el lego. Amiguis, amiguis de mi exnovio no puedo ser así. Amiguis, amiguis tanto no, pero sí me arde, claro. ¿Y qué haces cuando te arde? Te pones pomadita, pero qué tal cuando... Voy a decir algo horrible, pero cuando dices, ay, es que si una modelo, 15 años más, ¿y qué tal que anda con una más grande? Y pues que tú dices, ay, creo que yo me veo mejor. ¿Qué se siente? Bueno, pero eso es nada más, estás hablando de una cuestión de ego. Estoy hablando de ego, puro ego. Claro, es que nunca nos hemos puesto de acuerdo las mujeres en general y nosotras tres en qué arde más que esté con una chava espectacular tu exnovio, más joven que tú, espectacular, o que esté con una chava que a lo mejor no es espectacular, porque dices, pues, ¿qué tendrá que se aman tanto? Brackets ahí, yo creo. Oigan, ya está, Yuri, vamos a invitar a Yuri a que también viva esta situación tan elegante que Marta acabó de ver. Yuri, yo no dije nada, ¿eh? Sí, Yuri se está riendo. Yuri, ahí te va otra situación. A ver. Mi mejor amiga ronca como camión. Y nos vamos de fin de semana a casa de otro amigo y me toca dormir con ella. ¿Me aguanto o me voy a dormir a la sala? Porque ella ronca brutal. Bueno, primero la mueves, ¿no? A ver si se calla. O sea, sí sabemos, a esta edad sí sabemos que moviendo a la gente que está roncando, pues, se puede a lo mejor callar. Y ya si no se logra, pues, sí te vas a la sala. Pues, sí, ahora, también puedes decir, ya sabes que vas a ir con ella, lleven estopa. Y entonces, ya sabes la portecita.